Luego de un mes del programa de tecnificación de los ladrilleros, aún continúan en la etapa de socialización y ninguno ha definido por cuál proceso optará, confirmó la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato, María Isabel Ortiz Mantilla. En la ciudad leonesa se ubican poco más de 300 productores de ladrillo y hasta el momento el gobierno estatal continúa en la etapa de socialización de proyectos. Hemos tenido varias reuniones con los productores ladrilleros, hemos estado también haciendo un acompañamiento como decíamos en la parte social y en la parte de hacerles todo un plan de vida donde ellos puedan analizar en detalle de las cinco alternativas que se les está planteando cuál va a ser la decisión que van a tomar. Evidentemente no es una decisión que sea de la noche a la mañana, que ellos tienen que tener todos los elementos para tomarla y en ese proceso hemos ido acompañándolos, además de estar acompañándolos también para ir generando, por ejemplo, estrategias para sensibilizar y concientizar a los propios productores sobre el uso de qué combustibles son los permitidos y cuáles no. La idea al cierre del año es que ya se cuente con información de los procesos por los que se definieron los ladrilleros. No obstante, precisó que el gobierno estatal no permitirá que todos puedan tecnificarse debido a los altos niveles de contaminación que genera este oficio. Las opciones que ofrece el gobierno de Guanajuato para este plan de reconversión son cambiarse a un trabajo formal, elegir un oficio con el respaldo del Estado para capacitación, equipamiento con un crédito para un negocio, un proyecto productivo o la tecnificación de una bloquera. María Isabel Ortiz explicó que hasta ahora no se les ha pedido que se inscriban a alguno de los cinco programas, ya que primero se tiene que concluir con el tema social. Precisó que incluso aunque el 100% de los productores opten por la tecnificación para la producción de ladrillo, no hay posibilidad que todos sigan produciendo este producto. La titular del ESMAOT precisó que en este momento hay dos zonas muy importantes donde están trabajando, Valladito y Refugio, pero no solo esos puntos serán atendidos, pues también harán trabajo con productores de ladrillos de otros puntos de la ciudad. Para Noti13, Gaby Bárcenas.